Amigas y amigos, un gran saludo para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo gusto, Randy Albornoz en la parte técnica. Hoy me acompaña Ebanán Negrón en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes como cortesía de DRF Bets y su promoción duplica tu primer depósito de 250 dólares, que incluye entre muchos beneficios descargas completas del Formulator, el Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos y que por supuesto es gratis. Con cada carrera del día. En esta oportunidad vamos a analizar para ustedes el Sensational Star, que será la tercera competencia del programa dominical en el hipódromo de Santa Anita Park, una competencia de 100 mil dólares en premios a repartir, seis furlongs y medio en pista de grama en descenso en el hipódromo, repito, de Santa Anita Park. Pero antes de proseguir, quiero darle la bienvenida y un gran abrazo a mi compañero y amigo Ebanán Negrón. Bienvenido, Ebanán, a esta carrera del día. Muchas gracias Ramón, el saludo para ti, también a Randy y a todos los amigos de DRF en Español que nos siguen a través de nuestra plataforma de YouTube y por supuesto los seguidores particularmente de la carrera del día, los que ofrecen esta descarga gratuita del Formulator. Y muy ansiosos por analizar esta competencia, una carrera que siempre es muy interesante porque se corre en la famosa bajadita del hipódromo de Arcadia, California. Así es Ebanán, recuerden que la carrera del día trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Hablando precisamente del Formulator, te recuerdo que sigue vigente la promoción donde puedes duplicar tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets. Utiliza este código promocional que aparece acá, DRF Español, con eso garantizas que ese primer depósito de 250 dólares se duplique, recibes además un bono de entrada de 10 dólares y recibes créditos para descargar programas completos del Formulator del Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Si no puedes hacer este depósito de 250, no importa, abre tu cuenta exitosamente con un monto menor, eso sí, recuerda utilizar el código promocional DRF Español y vas a recibir el bono de entrada de 10 dólares, que son 10 manguitos que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets, donde por cada 50 adicionales que inviertas, recibes créditos para seguir descargando programas completos del Formulator del Daily Racing Form. Ciertas condiciones y restricciones aplican, recuerda visitarnos en nuestro nuevo sitio de internet DRF en espanol.com, busca el enlace de DRF Bets, haz clic en el mismo y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos y quienes presentan la nómina de nuestra carrera del día. Allí la tienen en pantalla, el Sensational Star Stakes, tercera carrera de Santanita del día domingo 19, cinco ejemplares en acción con el atractivo principal de el número 3 de Showsen Rung, caballo que está 3 a 5 en el Modern Line como amplio favorito en esta competencia que tendrá 100 mil dólares en premios a repartir. Es entonces el momento oportuno y propicio para disfrutar del análisis y el pronóstico de Banan Negrón en esta carrera del día. Muchas gracias Ramón. Sí, efectivamente, como observaron en la nómina, solo cinco ejemplares van en pos de este Sensational Star Stakes, una prueba para California Reds, para ejemplares nacidos en ese estado. Es difícil, ¿no? No elegir a The Showsen Rung. Apenas cinco ejemplares hay que elegir uno solo. Por la propia proporción de 3 a 5 en el Modern Line, obviamente no sugiere mucho interés en aportarle una inversión a ganador. A este ejemplar sí se puede utilizar como base para secuencias multicarreras o para alguna exacta, ¿no? Una exacta directa en esta competencia. The Showsen Rung es realmente un caballo notable, al menos en carreras de este tipo, en carreras restringidas. Caballo de 10 victorias en 14 salidas, con casi 700 mil dólares en premios. De hecho, de ganar la carrera de este domingo sobrepasaría esa barrera. Sin embargo, el caballo tiene solamente dos carreras en grama, y quizás ese es un factor que le puede dar cierto aliento, cierta esperanza a los otros cuatro rivales. Que efectivamente The Showsen Rung es un ejemplar probado más que todo sobre arena, y que definitivamente si la carrera fuese sobre arena, lo cual no se puede descartar por el tema de clima en Santanita en estos últimos días, realmente este ejemplar luciría incluso invencible. En grama, bueno, puede haber ciertos atenuantes, porque repito, el caballo solamente ha corrido dos veces, pero aún así en ese caso este caballo es el ejemplar a vencer. Su campaña habla por sí sola, un múltiple ganador selectivo, y yo creo que de salir todo normal, del ejemplar a venir en el tope de su rendimiento, este va a ser el ganador de esta competencia este domingo en Santanita. Así que, por tanto, el 3 de The Showsen Rung será mi top pick para esta carrera del día. The Showsen Rung número 3, entonces, es la selección de Banan Negrón en esta Sensational Star Stakes. Vamos a ver nuevamente la nómina en pantalla. Cinco ejemplares, 3 a 5 para The Showsen Rung, 3 a 1 para Fast Buck, segundo cotizado en el Morning Line, 4 a 1 para Indian Peak, que sería el tercero en discordia, de acuerdo a, repito, a la cotización del Morning Line. En cuanto a mi pronóstico se refiere, pues no es mucho lo que hay que añadir. The Showsen Rung debería ser el ganador de esta competencia, y quizá el único temor que puede haber con el caballo es su poca experiencia en pista de grama. Es un caballo que ha corrido 14 veces, de esas 14, dos se han sido en pista de arena y dos apenas en pista de grama. Pero esas dos carreras en pista de grama son buenas. Tercero en el California Dreaming, con la monta de Humberto Rispoli, y perdiéndose apenas a cabeza en un final súper cerrado. Y una victoria en el California Flag, carrera que se disputó el 16 de octubre pasado en el hipódromo de Santa Anita Park. De tal manera, y de paso, carrera que se disputó en este mismo escenario, es decir, la bajadita de 6 furlong y medio en Santa Anita Park. De tal manera que la experiencia de este caballo no es mala, por el contrario, es una experiencia positiva. Y este caballo de Showsen Rung es definitivamente un ejemplar simpático, un ejemplar que llama la atención, porque siendo un California Bread ha tenido una campaña excelente. De hecho, este caballo ha corrido 14 veces, tiene 10 primeros, 1 segundo y 2 terceros. Apenas en una ocasión salió de la trifecta y fue en el Pat O'Brien grado 2 en competencia abierta en el hipódromo de Edelman. Pero en su grupo de California Breads, este caballo es definitivamente superior. Héctor Berrío se ha entendido a las mismas maravillas con este hijo de Vronsky. De hecho, lo ha conducido en 6 ocasiones. Una de ellas fue ese Pat O'Brien al que hacíamos referencia. Esa fue la primera vez que Héctor Berrío se montó sobre este ejemplar en carreras. Y el resto han sido 5 triunfos de manera consecutiva. El último de ellos en el Tisnau, a pesar, repito, de que fue en pista de arena y de hecho fue una carrera en una milla, este caballo demostró mucha superioridad. Este caballo atraviesa un momento pistero óptimo y no vemos la razón por la cual se pueda perder este caballo ante este grupo. Un grupo compacto, un grupo que, por supuesto, representa poco tráfico. En fin, todo a favor para The Chosen Run para, teóricamente, obtener su triunfo número 11 en 15 presentaciones. De igual manera, les aconsejo, al igual que lo hizo Ebanán, que no inviertan en jugadas a ganador. Sencillamente no vale la pena. Este es un caballo que va a ofrecer un dividendo mínimo. Pero sí tienen esta base, obviamente, para sus jugadas exóticas o para sus secuencias. Secuencias que atraviesen por esta tercera carrera del programa. Estamos hablando de Daily Doubles, estamos hablando de Pick 3, estamos hablando de Pick 4 e incluso de Pick 5. Esta es la auténtica base y no hay que inventar con The Chosen Run número 3. Bueno, Anan, te dejo entonces para que te despidas de la afición de TRF en español. Muchas gracias, Ramón. Un gusto siempre compartir contigo este espacio. Saludo también el agradecimiento a Randy Albornoz en la parte técnica. Y el mayor de los éxitos a todos los seguidores de Refren Español en esta carrera del día. Así es, gracias, Ebanán. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Y gracias por seguir descargando el Formulator del Daily Racing Form. Es totalmente gratis con cada carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Hay que utilizarlo, hay que interactuar con él para darse cuenta de que es una herramienta completa. Tiene estadísticas, tiene videos, tiene historiales, tiene todos los factores que usted necesita tener a la mano para diseñar su propio análisis. Una vez que se familiarice con el Formulator, lo invito a que adquiera sus planes, bien sea el diario, el semanal, el mensual o el anual, que es el que ofrece el mayor porcentaje de ahorro. DRF Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, es totalmente gratis con la carrera del día, cortesía del Daily Racing Form, la Autoridad del Hipismo en Norteamérica. Aprovecho para invitarlos nuevamente a visitar nuestro nuevo sitio de internet, drfnespanol.com, una página completa, una página donde usted tiene toda la información, pronósticos, noticias, informaciones, videos, programas, en fin, todo lo que el aficionado de habla hispana pedía en un solo sitio, lo tiene drfnespanol.com, nuestra nueva página de internet, la casa de los cípticos de habla hispana, ahora es mucho más grande y mucho más completa. Llegamos a feliz término de la carrera del día y nos despedimos. Randy Albornoz, quien nos apoya siempre en la parte técnica, Evan Alnegrón en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos dondequiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta competencia y nos vemos la próxima semana por acá, en la carrera del día. Gracias. Gracias. Gracias.